Con lo cual, nada, me es súper enorgullente que me haya elegido y aparte la volvió a la mamá, a la hermana, para acá. Muy bien, para aquí. Jorge, ¿con qué tema era este pasito loco? El de Maduro era... El que hacía Báñez. Alza acá, batía. Cuando salía y batía, batía, hacía como un batito. I don't wanna live. Esa no. I don't wanna live. Esa no. Un amador. Please don't say I'm sorry. Un kit, ese, eh. Un kit, un kit, un kit, un kit total. Te digo que lo hacía mejor que el Waka Waka de Pamela Sosa. Pobre papi. Y quiero decir que no me cansé haciéndolo. No.